Dirección de la semana, prácticamente ya nos encontramos en el nuevo mes exactamente lunes 2 de diciembre del presente año exactamente 2024, queremos saber qué es lo que puede acontecer hasta el día viernes 6, para ello como es inicio de mes es lo que recalcamos la utilización del BIES específicamente de un marco temporal mensual, se puede utilizar dos meses, un trim, tres meses, semestral, claro que sí se puede, se puede utilizar semestral o inclusiva anual, claro que se puede, esto se puede, por ejemplo acá me voy anual, la información acaba de cambiar, inclusive ya tenemos más información desde años pasados, así que mientras tanto en este momento voy a utilizar Montelec, por el hecho de que la mayoría es un tipo de trader intraday y scalper, sin embargo la utilización de marcos temporales como trimestral, semestral, inclusiva anual, dependerá de cada uno, recomiendo, sí exactamente lo recomiendo, hemos recalcado constantemente desde años pasados, exactamente hace un año, la dirección fue completamente al sistema, según la expectativa de la misma, qué información nos indica el precio, o qué es lo que nosotros podemos observar en este momento, una dirección completamente al sistema, en base a la misma, venga a realizar ese descuento para luego continuar, sin embargo qué es lo que acontece, después de que llegue el precio directamente a niveles importantes, como es a este fvg, y también a esta rejection blog, tiende a desplomarse, el objetivo preliminar de este macro lo que se buscaba, o se busca, sería el fvg, en este caso al fin, listo, ahora sí podría decirse que al fin ha llegado a ese fvg, por ende ahí es donde coloco montelí, montelí, recuerden hacer referencia al mes, en este caso mensual, es un objetivo importante, una zona de alta reacción, de la misma manera tengo un bloque de órdenes cercano a la misma, me interesa como zona de llegada, voy a colocarlo a un lado, sería primordial el precio lo llegase a testear, sin embargo esas zonas, se lo utilizaré en el futuro, según la continuación tengo una dirección completamente bajista, un break market estructural, en base a la continuación de la misma, tengo el inicio del fractal, en este caso mensual, la cual me da entender que desde aquí inicia mi fractal, podría continuar vendiendo a favor de la misma o al siguiente objetivo, después de que el precio termine de liquidar con cuerpo de vela, me indica que mi próximo objetivo son los siguientes bajos, acá tengo el siguiente low, así que inmediatamente ahí es donde coloco el EML Previous Month Low, bajo del marco temporal mensual anterior, este mes que es lo que se especula, continuar a favor de la misma o que es lo que habíamos recalcado, el mes anterior, cuando empezó exactamente noviembre, objetivo preliminar este low, el Previous Month Low, el BMS o el Swing Low del fractal, el Fair Value Gap, en este caso el Open, 50% que es el Consequent Grushman, directamente la vela alcista o inclusive podemos quedarnos con la última vela bajista frente al movimiento alcista, un nivel óptimo de llegada, en este caso hacemos referencia al bullish order block, última vela bajista frente al movimiento alcista, vamos a ver qué información nos depara en la continuación, a lo largo del tiempo puede especular que el precio puede llegar a este bloque de órdenes, exactamente, cercana a la misma podemos observar un Fair Value Gap, pendiente a ser mitigado, o balanceado en tal caso, al dirigirme al marco temporal de una semana, en este apartado, el contexto de la misma acaba de cambiar, voy a entender en primer lugar si puedo refinar o no dicho bloque, claro que si en este caso se puede hacer, ya tengo la siguiente zona, dentro de lo que es el FVG podría hacerlo, claro que se puede, aquí tendría mi siguiente punto a ser conservado, tanto el High como el Low, en este marco temporal semanal en cuestión del grupo de velas, vamos a ver qué nos compete para un tipo de trader intraday, inclusive scalper podría decirse, según la continuación de la misma, a lo largo del tiempo probablemente el precio venga a realizar, probablemente, esto probablemente venga a realizar, en la continuación tenemos mínimos y máximos cada vez más bajos que los anteriores, dándonos a entender el inicio y el final del cartel así que, por el momento dejo de trabajar con el cartel mensual, me concentro en el cartel semanal en este apartado, he podido establecer, los siguientes objetivos de llegada me interesa directamente todos estos vacíos primer pervalo gap, a ser considerado después de dicho proceso, como termina de liquidar con cuerpo, queda pendiente este bajo exactamente de la semana del 18 de noviembre internamente se forma, dándonos a entender que nuestro siguiente objetivo es ese High el precio lo terminó de liquidar, nunca lo hizo después, es lo que pasó la semana anterior o esta semana que inicia vamos a ver que información nos depara si exactamente a lo largo del tiempo, irá por este Previous Width High es decir, el alto semanal me interesaría que llegase este FVG que queda pendiente y directamente acá en la porta superior que puede abarcar a estas siguientes horas es necesario esperar, hemos recalcado o no podemos realizar coberturas en contra, como a favor me dirijo un marco temporal diario en cuestión de la misma, el contexto vamos a ver que es lo que pasa la narrativa o la información de la misma manera acaba de cambiar ya no me quedo con el cartel semanal no con el cartel diario el cartel diario directamente me puede indicar los puntos más reciente en cuestión del máximo y mínimo exactamente, acá tengo un punto mínimo y en la parte superior tengo un punto máximo inclusive acá causa dichas rupturas tanto del máximo como el mínimo y que he podido concentrarme y quedar en este Low, claro que sí eso es muy factible a ser considerado mientras tanto borro todo este apartado y vamos a ver qué es lo que depara en el día a día en el día a día el contexto de la misma nos indica cuerpo de vela ya información podría darnos a entender igual sigo conservando los niveles que se había mencionado en continuación lo más cercano que puedo observar acá sería el restante de la mecha en este caso la Orgation Block en mi caso me quedaría con el restante al utilizar un marco temporal de 4 horas la semana anterior en este caso sería 4 horas me voy directamente a 1H en 1H aquí voy directamente a la herramienta la cual había recalcado que me ayuda a entender exactamente el porqué de las semanas voy a colocar este apartado en un 50% la línea voy a colocar acá en línea de puntos perfecto inclusive acá podría colocar al 100% justo así información nos indica aquí directamente la semana anterior Monday que es lo que aconteció dejó una dirección completamente al CIS o llegó a objetivos niveles importantes podría decir que sí listo porque acá teníamos el inicio y el final de dicho fractal y dejó ese descuento me gustaría que esta semana después de ese descenso bajista le deje ese movimiento al CIS vámonos con el siguiente el USDCAT dentro de lo que es el USDCAT información relevante a ser considerada utilizo marco temporal mensual vamos a ver la información que nos depara sin embargo en este caso lo vamos a hacer de manera rápida concisa en base a lo que sigo explicando hace unos momentos información que nos brinda en cuestión de análisis técnico la acción del precio el Pride Action dirección completamente al CIS tengo lo que es la formación del punto mínimo y del punto máximo exactamente de nuestro fractal el precio por fin listo por fin termino saliendo de este máximo y de este mínimo desde hace dos años listo termina superar que tenemos en la parte superior varias cotizaciones en el mismo nivel 1, 2, 3, 4, 5 toques en el mismo apartado el precio continúa que es lo que podemos proyectar acá tenemos niveles importantes y claves pero que si tenemos una mecha en este caso es una Rejection Block monthly en la continuación también podemos observar todo este vacío voy a abarcar en primer lugar esta zona también puedo concentrarme y quedarme con el FVG claro que si también es muy factible hacer considerado voy a colocar este apartado perfecto justo así de manera aislada está en la parte inferior como liquida con cuerpo mi próximo objetivo recalca que esta semana será ese High y es lo que tengo cercana a la misma el Previous Monthly o Weekly Monthly porque es mensual en cuestión de niveles directamente acá puedo observar este High de una semana logro testear vamos a hacerles un y exactamente logro realizar dicho proceso borro por momento todo esto utilizo una semana vamos a ver cuestión de refinación de zonas voy a concentrarme directamente con ese bloque que queda pendiente tengo una dirección completamente alcista acá también tendría otra QVG hacer refinado es decir si todo esto se observa en macro en el ETF sería prácticamente esta zona vas a lo más reciente que puedo observar o proyectar como liquida con mecha próximo objetivo recalca que será este punto bajo información es muy concisa como le están notando que me hubiese gustado que en la parte inferior termine de liquidar con cuerpo voy a colocar acá este proceso es decir a tener en cuenta SPML perfecto ¿qué más podemos observar? acá tenemos una rejection blog todo está mecha me voy directamente a un marco temporal diario quiero saber el contexto de cada uno de ellos ya perfecto igual títico teniendo la mecha con el día de igual sigue con cuerpo próximo objetivo este high vamos a ver la información que nos depara si exactamente esta rejection se ha respetado o no en cuestión de nivel o solo utilizo cuatro horas mismo objetivo una hora mismo proceso activo lo que es mi herramienta dirección si completamente al CIS ya vamos a ver si en cuestión de la misma depara o no se descuenta a próximos objetivos listos según lo que nos muestra el bias y la formación de la vela mensual vamos con el tercer activo GBP USD un activo en este caso muy solicitado luego directamente a un marco temporal mensual para ello quiero observar la formación de dicha vela más reciente no necesaria ver acá todo lo que se encuentre por fuera y por dentro se puede observar en primer lugar el primer cambio estructural es decir un market estructurativo termino de liquidar con cuerpo con cuerpo tengo la vela del mes anterior exactamente noviembre el próximo objetivo me de entender que tendré a este siguiente log por ende ahí donde coloco el previo submonto y log puedo considerar y abarcar directamente a este swing claro que sí es la oscilación baja de dicho fractal también es muy válida además podemos observar después de que termina de liquidar un swing low saben muy bien que cuando lo hace comecha de WC nos recalca que es un patrón de reiversión vamos a ver el modelo de entrada en una temporalidad menor exactamente el mismo proceso que puedo considerar hasta este momento me interesaría directamente esta zona que se encuentra en la parte superior marco temporal de una semana borro directamente todas estas líneas recuerden que aquí ya sería la formación de un solo pactar por el hecho de que liquida a macro y a micro voy a colocar este apartado la ballistote se podría observar de la mejor manera en este apartado ahora que es lo que puedo observar como siguientes zonas de llegada me interesaría todo este desequilibrio que queda pendiente mientras tanto en un inicio final cuerpo de vela perfecto la semana que se dio tenemos los pies al siguiente objetivo el previous with high semanal precio de apertura precio de cierre vela de gran volumen a favor y dio primero ese descuento que había internamente dentro de ese grupo de velas primero el mss del pactal de una semana en un día también podemos observar ese desequilibrio que queda pendiente ya voy a colocar este apartado a un lado justo así sería muy factible la demanda que la verdad nos interesa todavía tenemos un respaldo a favor de dicho proceso demanda bloque hago referencia al mismo proceso zona o interesa o bloque así que creadores y tindo lo utiliza sin embargo como recalco soy autodidacto analítico puede decirse y cuáles son los participantes oferta y demanda compradores y vendedores dentro de ese grupo ingresamos estamos nosotros claro que sí así seamos dos minoristas de la misma manera nos encontramos tengo lo que es todo este vacío que queda pendiente me gustaría observar que puede realizar en el futuro estos dos niveles llega directamente a dar perdón ese descuento el próximo objetivo recalca que será este siguiente bajo continuando vuelvo repito no es necesario analizar todos los activos la perspectiva desarrollada de tiempo de los mismos conceptos fvg zona desllegada virtualizaciones el valles en general que estamos utilizando constantemente como no llega directamente al open probablemente haya algo en una temporalidad de 4 horas exactamente acá ya tenemos una zona refinada voy a concentrarme y voy a quedar con el fvg cada uno va a decidir si abarca el bloque o el pervaluado ya perfecto acá tenemos las continuaciones entonces que estaría esperando descuentos no a la zona y continuar es decir que puedo especular esto a lo largo de la semana exactamente esa es la famosa idea perfecto ahora uno de los activos que son muy solicitados ya voy directamente con los contenidos del nutback 100 y mini los anteriores como se recalcó igual se referencia a divisas y se puede abarcar y analizar de la misma manera continuando en este activo prácticamente a lo largo del tiempo podemos observar dirección completamente al cist en en base a la misma puedo notar que liquida con cuerpo de vela dándonos a entender que nuestro siguiente objetivo será ese high por en ahí donde coloco el previous monthly perfecto utilizo un marco temporal de una semana la dirección de la misma acaba de cambiar que es lo que también puedo notar todo este vacío de esta manera perfecto voy a abrirla completamente acá y me interesaría colocar y abarcar esta zona perfectamente ahí queda pendiente aparte de la misma en una semana tengo cuerpo de vela dándome a entender que mi siguiente objetivo será ese pmh acá tendría el bms utilizo un marco temporal de 1d o 1d estamos observando que el precio parte de niveles importantes o claves esto a favor de la misma que estaremos a la expectativa dentro de lo que es ese máximo y este mínimo a dar ese descuento y continuar por ese último nivel clave interesa este fractal lo más reciente que estoy observando dentro del mercado lo que es punto máximo y mi punto mínimo de ese fractal al utilizar cuatro horas vamos a ver perfecto tengo dos niveles que son muy claves de ser considerados me interesa la primera y el segundo nivel en cuestión de zonas todo ese desequilibrio también que lo observamos desde macro la dirección que es lo que aconteció la semana anterior desde montley dirección completamente al sexto antes de ello nos dejó un descuento lunes martes llegó a día miércoles desde el que le quede su último objetivo es ese bajo y continuo lo complemento exactamente qué día el día de hoy lunes 2 de diciembre espero el día de mañana miércoles o martes y continúenlo a favor de dichos niveles así que mis amigos sin más ni menos que decir me despido cualquier duda pregunta comentario sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios de la misma manera invitarles a que se suscriban al canal de youtube las estadísticas de youtube nos recalcan que la mayoría no se suscribe de la misma manera en temas de comentarios nos ayudaría en este caso de la mejor manera saludos y éxitos a todos